Kylie Jenner anuncia el lanzamiento de su propia línea de ropa. Así como lo escuchas, enfundada en cuero y con tremendos taconzotes, Kylie Jenner acaba de anunciarle al mundo que está incursionando en la industria de la moda. Al parecer para Kylie Jenner no fue suficiente el ser una de las magnates más importantes dentro de la industria de la belleza con su propia línea de cosméticos, así como con su línea del cuidado para la piel. Y ahora está dispuesta a hacerle la competencia incluso a sus propias hermanas Kim y Chloe al ingresar en el mundo de la moda con su propia línea de ropa. Esta llevará por nombre Kylie y según la fecha de lanzamiento, está programada para el próximo 1 de noviembre. La misma Kylie compartió la feliz noticia a través de unas publicaciones en su cuenta de Instagram, donde la podemos ver sentada en el suelo con una gabardina negra de piel sintética con cremalleras a los costados, así como otras imágenes donde podemos verla utilizando una gabardina negra de tamaño Oversight. El nombre de la empresa de la ropa es un juego de palabras con su apodo Kai, según lo dicho en la propia página de la marca, solo con una H intermedia que según aseguran simboliza el destino, la buena fortuna y la espiritualidad. Y aunque para algunas personas esto podría ser un golpe dura en contra de sus hermanas, lo cierto es que todas ellas han triunfado en el mundo de la moda y los cosméticos a su manera y Kylie está siguiendo su propio estilo. Una fuente cercana a la sociality tan solo dijo, cada una de las hermanas tiene su propia visión y ahora Kylie quiere hacer algo completamente diferente. ¿Y tú qué opinas al respecto?